Más de 200 periodistas que se acreditaron a un curso internacional finalmente se han graduado gracias a TIGO y la Universidad Austral de Argentina. 240 periodistas obtuvieron certificación internacional después de participar en el segundo programa internacional de periodismo digital organizado por TIGO y la Universidad Austral de Argentina. Hoy vamos a conocer sus testimonios. La verdad fue un curso muy productivo que nos abrió más el panorama para estar a la altura de todos los cambios tecnológicos que se están dando y aplicarlos en nuestro medio de comunicación para que usted sea el más beneficiado. Realmente me siento agradecida por esta actualización ya que los cambios que se dan en la comunicación son bastantes y estamos con estas herramientas nuevas para poder llegar a la población. Muchas gracias a la gente que ha confiado en nosotros para poder también capacitarnos y seguir adelante con el periodismo que lo único que queremos es llegar a la población y que ellos sepan del trabajo que hacemos pero un trabajo también especializado. Al igual que cientos de periodistas en Bolivia yo también fui parte de este curso organizado por TIGO y la Universidad Austral. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos dio.